Al día de hoy, 15 de febrero, contamos con las jornadas de vacunación anti-COVID. Para informarles que ya se, como ustedes ya saben, a partir del jueves de la semana pasada, jueves, viernes, sábado, domingo, lunes y hoy martes, pues continuamos con la vacunación anti-COVID para los ciudadanos que tienen 30 años y más. Ya está disponible la vacuna que estamos poniendo ahorita de refuerzo o booster, es la vacuna de AstraZeneca. Esto es independiente de la vacuna con la que hayan completado su esquema de vacunación. Es decir, si se aplicaron la vacuna de Pfizer, si se aplicaron la vacuna de Johnson & Johnson, si se aplicaron AstraZeneca, CanSino, Sinovac, cualquiera que haya sido, siempre y cuando hayan completado su esquema, les estamos aplicando, si nos regresamos una atrás, por favor, estamos aplicando el refuerzo de AstraZeneca. Es importante señalar que ahorita se está aplicando el refuerzo con cuatro meses de la última dosis que se le haya aplicado. Es decir, que si hace cuatro meses te aplicaste la última dosis de AstraZeneca, de Pfizer, de Johnson & Johnson, puedes acudir a algunos de nuestros puntos de vacunación y se te va a aplicar tu vacuna, tu vacuna de refuerzo. Es indispensable acudir con registro impreso y recortado. ¿Por qué? Porque esto nos va a ayudar a agilizar el trámite y la aplicación de la vacuna. Y lo mejor es que lo podemos generar en este enlace, mivacuna.salud.gov.mx. Y de ser posible hay que llevarlo impreso para agilizar el trámite, como ya les mencionaba. Estas son las vacunas que estamos poniendo. Aparte de los refuerzos con AstraZeneca, también estamos aplicando primeras y segundas dosis. Como lo podemos ver, adolescentes de 13 años que siempre y cuando vayan a cumplir los 14 en el 2022. Independientemente de si tienen dos o tres meses antes de cumplir los 14 años, que vayan a cumplir 14 años en el 2022 hasta los 17 años. Y primeras y segundas dosis para personas de 18 años en adelante. Esto es con AstraZeneca. Y el refuerzo a personal médico, docente, a policías y bomberos. Aquí los podemos identificar. Son dos puntos actualmente los que tenemos. El gimnasio de la UABC Unidad Valledorado. Ahí estamos de 9 de la mañana a 2 de la tarde. Y en el área familiar de Riviera, de 9 de la mañana a 6 de la tarde. Ahí los estamos atendiendo con mucho gusto. De estos dos puntos de vacunación en el gimnasio de la UABC Valledorado, ahí es donde tenemos la vacuna de Pfizer y la vacuna de AstraZeneca. Acá en Riviera solamente tenemos vacunación con AstraZeneca. Gracias. 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 Gracias.